Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod que he encontrado, acaba de salir, este nunca lo había visto en lo que sería la página de Minecraft ni nada de eso Y pues como pueden ver agrega lo que serían bastantes cosas, como pueden ver nos agrega lo que sería otro lado del inventario Y pues nos agrega lo que serían todos estos mobs, estas armas y unos cuantos ores no Y lo más interesante que es lo que sería el Nexus, que pues nos ayuda a poder invocar a lo que serían más zombies para que nuestro juego de Minecraft se haga todavía mucho más interesante no Y pues bueno vamos a ver lo que serían primero todos los mobs y ya después vemos lo que serían las armas y todo eso Vamos a seleccionar a todos, yo no los he visto, solo he visto ahora si que imágenes de lo que serían todos estos mobs Pero pues vamos a ver que tantos trae no, vamos a ponerle aquí, ahí está y vamos a quitarnos de aquí no, vamos a quitar también lo que sería esto de una vez Y ahorita vemos lo que serían los crafteos no, vamos a quitar un cuanto pasto de aquí Y vamos a darle click derecho y como pueden ver pues agrega lo que serían más mobs y todo eso Y pues estos no les afecta lo que sería nada el sol ni nada de eso no Y como pueden ver pues si han de tener bastante sangre, no pues no, lo maté de dos toques con lo que sería la espada de diamante Y aquí hay otro, esto tiene como que armadura no sé como una, un suéter no sé raro Y pues nos drupeó lo que sería unas tipo semillas o no sé Y sí, ahí está y vamos a ver lo que sería este Al parecer spawnear lo que serían puros zombies este mod Y pues estos aparecerán cuando actives lo que sería el nexus no Vamos a ponerlo, ahí está, vamos a poner otro Y un pigman eh, no lo había visto Y vamos a joderlo no, pero pues se escucha como, no sé, como zombie me parece Vamos a hacer esto de día, ahí está ya hice de día Y vamos a ver cuándo nos quedamos Nos quedamos en el pigman, vamos a darle a este Y pues al parecer pues si, todos son iguales Eh, todos los mobs pues son zombies al parecer Y yo había visto que salían unos grandototes, no sé cuáles sean Esqueleto Y este si le afecta lo que sería el sol eh Este es una araña Y esta debe ser araña de cueva no Y si ahí está, como pueden ver pues solo agrega lo que serían estos Han de ser como, eh, un poco especiales Porque pues no les afecta lo que sería el sol a algunos no Vamos a quitarlos Vamos a probar los últimos tres que faltan Aquí está Y al parecer pues también nos drupé lo que serían flechas los esqueletos Aquí hay un creeper, creo que tiene algo diferente No sé, lo veo un poco diferente Pero pues creo que no Ahí está, vamos a joderlo Y pues al parecer no, no, no hace nada de lo normal, ¿no? Vamos a poner este que es Ay wey, este si es nuevo Este que vi es que si estás en lugares altos donde pones el nexus Eh, va poniendo lo que sería escaleras para llegar a lo que sería las zonas altas, ¿no? Vamos a poner este y este también es como un tipo zombie Pero está bastante grande, eh Vamos a ver Qué chingados es Es que no le puedo ver la cara Es como un zombie pero gordo Y pues ahí está, ¿no? Estos dos son los que agrega Eh, este mod Que pues son Los que son más diferentes a los demás zombies, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver lo que serían las demás armas y todo eso Y este es para crear lo que sería el nexus Ahorita vamos a ver su crafteo Y vamos a ver lo que sería Estas madres son para poder hacer lo que sería esta espada Que también pues vamos a ver su crafteo Y también sirve para hacer lo que sería este Este arco, ¿no? Y esto es como comida, algo así, no sé Y aquí hay unos cuantos sores ¿Esto qué es? Vamos a ponerlo Y pues esto es para hacer lo que sería la bola esa Para crear lo que sería el nexus, ¿no? Pues bueno, vamos a ver lo que sería el crafteo de esta madre Y como pueden ver, pues sí está un poco cara de hacer Eh, solo tienes que poner lo que sería un poco de redstone Eh, un poco de lápiz lazuli Un diamante Y pues nos dará lo que sería el cristal para crear lo que sería el nexus, ¿no? Ya después que lo tengamos ponemos lo que sería abajo una obsidiana Y un poco de redstone alrededor para que nos dé lo que sería el nexus Pero pues bueno, vamos a probarlo, ¿no? Ahí está Esta espada lo que nos brinda es ponernos salud al momento de estar dañados Vamos a aventarnos desde un área alta para que vean cómo funciona Vamos a aventarnos desde aquí Y ahí está, como pueden ver nos bajaron dos corazones Le damos clic derecho a la espada Y nos sube lo que serían los corazones automáticamente, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez porque pues fue un poco rápido Y vamos a subirnos otra vez desde acá Y pues también tiene bastante daño, ¿eh? Tiene siete de daño Tiene más que la de diamante, me parece Y pues bueno, vamos a aventarnos, ¿no? Ahí está Inmediato le doy clic derecho Y no me cura, ¿eh? No quiere curarme, no sé por qué Pero pues hace rato sí lo hizo, ¿no? Pero pues en creativo también lo hacen Eh, saca lo que serían bastantes corazones Vamos a quitarnos Y al parecer no, eh Ya se acabó lo que sería, me parece Y vamos a quitarlo Vamos a ponernos una nueva Para que vean cómo funciona, ¿no? Y ahí está, como pueden ver Pues sí, nada más ha de servir como para una vez Y pues le das clic derecho y te va curando, ¿no? Ahí está lo que sería este arco Pues agrega lo que sería efectos de fuego Me gustó bastante lo que sería su animación que tiene Ya que avienta como fuego, ¿no? Ah, no está En esta versión es diferente Yo lo vi que aventaba como partículas No una flecha de fuego Sino como partículas Y pues no, ¿eh? Nada más avienta lo que sería fuego Bueno, solo avienta la flecha con fuego Pero pues yo lo vi diferente, ¿no? Vamos a ver si por acá hay un mob para matarlo Creo que sería este arco Y pues no, al parecer no hay nada Y pues bueno, esto es lo que sería este arco Como les decía, yo lo había visto en otro video Bueno, en una, en otra versión Y pues era diferente lo que sería el arco, ¿no? Aventaba lo que sería fuego Y no, al parecer pues nada más avienta lo que sería la flecha de fuego Tienes como que cargarla más Ahí está Y nada más avienta lo que sería la flecha de fuego Vamos a poner esta madre que es como una trampa o algo así Y pues no, al parecer no hace nada Vamos a cambiarnos al... No, al parecer no, no, no sé para qué sirve Vamos a matar lo que sería esta gallinita Para ver si hace algo con las gallinas Vamos a quitarle el pastito Y no, al parecer no Solo es como una herramienta, no sé Y pues bueno, vamos a ver Vamos a ponerle para ver qué pasa Y es como para hacer estas madres Vamos a ver esto para qué es Y vamos a quitar todo de una vez Para probar lo demás, ¿no? Ahí está Y ya de una vez para probar lo que sería el del Nexus Que pues se ve también bastante épico Cómo van saliendo lo que serían todos los... Los mobs de repente de cuando los... Los armas, ¿no? Y al parecer estas son como dinamitas Vamos a ponérsela aquí al pollito Camínale, pollo Camínale Pisa la... ¡Oh, la madre! Está bastante épico, ¿eh? Esto las hace poder poner en lo que sería alrededor de donde está el Nexus Para que... Para que caigan lo que serían los mobs, ¿eh? Está bastante... Ahí está Está bastante épico, ¿eh? Vamos a ponerle aquí, no sé, alrededor unos cuantos Para ahorita que... Que armemos lo que sería el Nexus Y pues para que se vayan quemando lo que serían los mobs, ¿no? Ahí está Y al parecer se queda prendido para siempre, ¿eh? ¿Vean? Pues ahí está Vamos a probar lo que sería este que es azul Vamos a ver qué No, pues este no Ay, este avienta como partículas de Enderman No sé qué pedo, ¿eh? Se ve bastante épico Vamos a ponerlo otra vez ¿Qué tal si me teletransporta? No sé Ahí está Vamos a quedarnos aquí en medio Pero pues no, al parecer no No hace nada Pero pues se ve bien, ¿no? Vamos a ponernos así Y ahí está Oh, la madre Se ve bastante bien Y vamos a poner ya por lo último Que sería el Nexus Para que empiece lo que sería La masacre de zombies y todo eso Y pues bueno, le damos clic derecho Y aquí tenemos que meter lo que sería La madre esa Pero pues no recuerdo cuál sea Ha de ser este Bueno, ya después de un rato Ya vi cómo funciona lo que sería esta madre Tienes que meterle lo que serían Estos como ladrillos No sé qué sean La versión que yo había visto Les digo Teníamos que poner como una bola roja Y pues con eso se activaba Lo que sería el Nexus, ¿no? Como pueden ver Aquí están Son Son todos estos Nada más son tres Y pues se craftean de esta forma, ¿no? Vamos a ver esto Y cómo se craftea Pues solo con huesos Un poco de carbón Y pues con un platillo, ¿no? Y nos crea lo que sería esto Y ya después lo metemos al horno Y pues ya nos da el cristal Para el Nexus, ¿no? Vamos a poner A ver si sirve para todos Que nada más lo probé con Sí Nada más lo probé con lo que sería el negro Y sí, se puede con todos, ¿eh? Vamos a poner este Este aparecen como partículas de Nerman Y pues se ven bastante épicas, ¿no? Vamos a ponerle así Y pues ahí está No vamos a esperar a que cargue lo que sería Eh... El Nexus Para que empiecen a aparecer Eh... Todos los mobs Y todo eso Y pues ahorita que Que se llene Vamos a ver si podemos meter las demás piedras Para que aparezcan lo que serían más mobs, ¿no? Y pues ahorita van a aparecer de repente Lo que serían todos los mobs Eh... Se van a spawnear Y pues bueno Vamos a esperar, ¿no? Vamos a ver si aparecen por acá cercas O... O de repente aquí abajo No sé Pero pues ahí está, ¿no? Como pueden ver Dice que de poder 8 No sé qué es esto Y pues bueno Vamos a meterle el otro también de una vez, ¿no? Yo digo que sí le tenemos que meter todos Para que... Para que jale lo que sería el Nexus Porque pues no aparece lo que serían Mobs aún, ¿no? Esos mobs ya estaban ahí Porque pues se hizo de noche Y... Y ya no... Me tardé bastante en nacer de día, ¿no? Vamos a esperar a que se cargue lo que sería esta... Esta partecita Para ver qué pasa, ¿no? Y ya se hizo amarillo Lo que sería esta madre Y al parecer creo que ya está activado, ¿no? Como pueden ver Ya dice que aquí está activado Y pues bueno Vamos a ver si ahora sí Empiezan a spawnear Lo que serían los mobs Primero van a spawnear Lo que serían unos cuantos Unos dos o tres Y ya de repente Y después de un tiempo Van a empezar a aparecer Lo que serían más mobs, ¿no? Como pueden ver Ya desaparecieron los Creepers De ahí, no sé por qué Y pues no sé Según ya está activado Vamos a ponerle el otro De una vez Y ya subió esta madre, ¿eh? Subió tantito O a lo mejor son los mobs Que van apareciendo Pero pues ya no pasó nada Con lo que sería Este nuevo ore, ¿no? Vamos a poner por acá Vamos a ver si Si aparecen O no sé Ni qué madres Ah, ya están saliendo Están saliendo por acá abajo, ¿eh? Aquí hay uno ¿Dónde está? Lo vi por aquí Pues me quería llegar Por la espalda Lo que sería El jodido zombie Y pues ahí está Vean, subió por allá Y venía hacia acá Por la espalda Para desmadrarme Este no había salido En lo que sería Perdón Los huevos de spawn Pero pues ahí está ¿No? Empiezan a salir Como les digo Poco a poco Y pues ya va subiendo Lo que sería La barra esta Yo digo que cuando ya esté full Ya van a empezar a salir Lo que serían Mobs a A lo desgraciado, ¿no? Vamos a esperar un poco Y al parecer Ya están spawneando Como pueden ver Ya están de aquel lado Y viene uno con Con una pala No sé qué sea Ya viene otro zombie Ya están saliendo arañas Y pues bueno Ya se escuchan Por acá abajo También unos cuantos zombies Vamos a ver Cuántos salen Vamos a seguir Poniendo de estas madres Y no la puedo recoger Y son como niveles Tenemos que Completar niveles Para Para seguir luchando Vamos a matar a este Vamos a ver Ya subió A uno Se sigue Un nivel dos Ya según este Aquí dice Que el nexus Un nivel dos Y pues yo digo Que ya en los últimos niveles Si ya está más Más enfermo Lo que sería este A la madre Este güey va construyendo Puentes Para llegar hacia Hacia ti Y pues está cabrón ¿No? Como pueden ver Pues hizo aquí un puentecito Para llegar hacia donde estamos Como pueden ver Son ahora sí que Bastante inteligentes Ya que Pues llegan hacia donde está Lo que sería el nexus Bastante rápido Y pues se las Se las arreglan Para llegar a lo que sería Esta zona ¿No? Unos de este lado Que aquí ya se ven También lo que sería otros Es que aquí ahorita Como está Todo este bosque Pues sí está Un poco cabrón Para verlos Ya están aquí abajo Y aquí hay unas cuantas Arañitas también ¿Eh? Ahí está Y voy a probar Lo que sería Con la otra piedra Vean aquí Ya está haciendo este güey Otro puente ¿Ah no? Pero este Este se quedó Bastante bien ¿Eh? Vean Y no sé Aquí llegan A lo que sería el nexus No sé si lo destruyan Pero pues nada más Están aquí parados ¿No? Como pueden ver Nos dio lo que serían Estas piedras Para ir haciendo Lo que serían Estas Estas armas Que nos ayudan A curarnos Y todo eso Y pues ahí está ¿No? Ya ni vimos lo que sería El crafteo de este Me parece Ahí está Y como pueden ver Pues cada vez que vamos Subiendo lo que sería Y matando mobs Pues nos van dando Lo que serían Estas gemas ¿No? Y ahí está Vamos a poner Lo que sería Otro nexus Por acá A ver que pasa Y vamos a ponerle Este Uy Ya pisaron la trampa Y ya van Llenándose Lo que sería Ahí esa madre ¿No? Vamos a esperar Nosotros ratito Para ver que pasa Con lo que sería El otro nexus ¿No? Este güey ya se quedó Por acá Y como pueden ver También al momento De matarnos Pues nos Nos da lo que serían Todos sus Sus cosas que tienen Lo que serían Los mobs ¿No? Y pues ahorita Nada más están apareciendo Puro zombie Ahora sí Que chafita Y pues ahí está ¿No? Vamos por acá Según ya se completó Lo que sería El otro nivel Y pues ya están poniendo Lo que sería Más Más madera Para llegar A lo que sería Esta parte No sé si Si lo desactiven El nexus O no sé Este es un zombie Normal Y No todavía No me da nada Y Toma Y si al parecer Creo que si le quitan Lo que sería salud A lo que sería el nexus ¿Eh? Como pueden ver Ahí dice que Cuánto tiene de salud O algo así Y pues este también Ya se activó ¿No? Como pueden ver Podemos activar Lo que serían Bastantes nexus Alrededor de nuestra casa Para hacer lo que sería Una Super batalla épica Y como pueden ver Pues están todos Aquí abajo Y aquí ya también Puso lo que sería Unas maderas El güey este Para subir Vean Por aquí subió Luego por acá Y por aquí puso Unas escaleras Vean ¿No eh? Ya también pues con esto Podríamos tener Lo que serían recursos Para llegar a lo que sería Más rápido ¿No? Bueno para Tener recursos Se podría decir Para Conseguir escaleras Y todo eso ¿No? Y pues si amigos Esto es lo que agrega Este mob Como pueden ver Está bastante interesante Para estar peleando Lo que sería Con los mobs Nuevos Se podría decir Ya que Pues si agrega Bastantes ¿No? Como pueden ver Pues si nos Grupea lo que sería Casi todo Lo que traen En las manos Y pues está Bastante bien ¿No? Y pues si amigos Ya saben Este mod Es para la versión Del minecraft 1.7.2 Y para la versión Del minecraft 1.7.10 Y pues nada Ya saben Se los dejaré En lo que sería La descripción Del video Para que lo puedan Descargar E instalar En lo que sería Su minecraft Y pues si amigos Ya saben Esto sería todo Ya saben No olviden Comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda Bastante Y pues nada amigos Adiós Adiós